El grupo Calec está conformado por jóvenes adventistas radicados en la ciudad de Manta, pero ahora han llegado a Jipijapa para apoyar con acciones sociales como el aseo y limpieza de parques y la atención médica. La misma la queremos hacer en el Parque Lóy al Faro porque es un parque muy representativo, donde hay bastante influencia. Selena Sánchez es la coordinadora de este grupo y una de las acciones a ejecutar es la limpieza del Parque Lóy al Faro, por lo que se reunió con Óscar Zambrano, jefe medioambiental municipal, para delinear el apoyo que brindará la municipalidad a estas tareas voluntarias. La limpieza del parque se ejecutará el miércoles y la atención médica se llevará a efecto el próximo viernes, según lo indicado por Selena Sánchez del grupo Calec. Vamos a hablar sobre ocho remedios importantes. Como Hugo le decía, el agua, lo que es importante, el descanso, la alimentación, el ejercicio, temperancia, el sol, el aire y lo que es confianza en Cristo, que creo que es el más importante de los ocho remedios. Y ahí va a ser que los jóvenes van a tomar la presión y la glucosa.